¿Cuál fue el delito de Mariela Santeliz? ¿Por participar por participar? No, porque es la vía, porque es el camino para encontrar la salida. Yo sé que los dirigentes quieren participar y me disculpan mis hermanos dirigentes, yo también fui dirigente de partidos, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Miren lo que le está pasando a esta abogada Mariela Santeliz. Ella está reclamando, ella estaba intentando abastecerse de gasolina en el Cordobés del municipio Lagunillas, Estado Zulia, Venezuela. Y los efectivos, ella le reclamó a los efectivos de la Guardia Nacional por lo que vemos todos los días en las estaciones de servicio. Lo que pasa es que los líderes, los que se llaman líderes de la oposición, no lo saben porque ellos no hacen cola para gasolina. Ellos nunca van a una estación de servicio. Ellos viven la Dolce Vita. Ahí no ve usted ni a Guaidó, ni a Rosales, ni a Fermín, ni a qué sé yo, ni a Capriles. No, no, no. Ellos no hacen cola para eso. Lo hacen los pendejos, los de a pie que siguen creyendo en esta oposición. Yo voy a insistir hasta el cansancio. Si tenemos 23 años de dictadura, lo primero que tenemos que cambiar es quienes no han hecho cambiar la conducción política de este país. Porque ellos no han hecho el trabajo por complicidad, por error, por omisión. De allí, de eso sí podemos hablar un programa completo. Bueno, a Mariela Santeliz, entonces, ella denunció la corrupción e irregularidades en el manejo del despacho de combustible y fue detenida arbitrariamente por los funcionarios. Escuchen, escuchen, escuchen. Listen after me and repeat all day. Escuchen y repitan todo el día. Estos son los funcionarios cómplices. Esto hay que darles duro. David Jiménez y Javier Cárdenas bajo las órdenes del capitán Javier Lucena, quien, más allá de este abuso de poder, estructuró todo un tinglado de la complicidad de la Fiscalía del Ministerio Público y la juez quinta de control de cabina, Yori Edexis Sierra Peña. Esta se quedó sin, 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 como dicen, sin, sin tocayo. Bueno, ella fue detenida, lamentablemente detenida. Aquí varios colegas están pidiendo la libertad de Marielis, de la forma, o sea, detener a alguien porque protesta. Entonces, a mí lo que me da risa de esta dictadura, ¿Cómo critican lo que pasa en Colombia, donde unos agaletores auspiciados por el Castro comunismo han protestado? Entonces, allí sí, todos los días lo saca la gente de, de la prensa de ellos y la prensa mundial. Y esto es increíble, esto es increíble, que esté presa esta colega por reclamar, por reclamar la gravísima corrupción que hay en el despacho de la gasolina en Venezuela. Y esto pasa en todos los órdenes. Y yo quiero pedirle, yo lo conozco, no somos amigos, pero lo conozco. Le quiero pedir al alcalde de Lagunillas, a Leonidas, a que ponga, por lo menos trate de poner orden en eso, Leonidas. O sea, fíjense que se lo, se lo, se lo estoy pidiendo, ¿no? Al alcalde de Leonidas. Yo conozco bastante Lagunillas, tuve programas allí de televisión, de radio en Lagunillas. La, la, la quiero mucho esa zona. Tengo muchos amigos allí en Lagunillas. Mariela Santeliz, entonces, presa por defender, por denunciar la corrupción que hay con la situación de la gasolina. Increíble. Entonces, imagínense ustedes, la meten presa por eso, ¿qué nos pasará cuando salgan a denunciar los abusos del Plan República con una fuerza armada roja, rojita, chavista, linista, marxista y sobre todo chavista? Cuando salga el traidor de Vladimir Padrino a decir eso. Y todavía quieren, no hay condiciones, señores, esto es mentira. Los comunistas solo proponen otra negociación para ganar tiempo. Es otra mentira, es mentira tras mentira la de estos comunistas. Ah, ¿cómo se sale de esto? Si se puede salir de esto. Si hay una verdadera presión de los líderes, modelaje, que salgan, que salgan de la modorra en que están a dar la cara por la gente. La gente en Venezuela está muriéndose de hambre, está protestando todos los días por la gasolina, por el agua, por la electricidad, por el COVID. Es increíble la cantidad de gente que está muriendo por el COVID. Ustedes no tienen una idea, porque medio que diga eso, medio que es cerrado en Venezuela, en el Zulia hay un gravísimo problema con el COVID. Hay lugares donde la gente cae muerta por el COVID. Eso es mentira que están haciendo algo por el COVID. Mentira. A ellos no les interesa la vida de los ciudadanos. Ellos son unos vulgares violadores de derechos humanos. Y aquí callan las organizaciones de derechos humanos internacionales. Pero en Colombia sí. Yo no digo que no se denuncie lo de Colombia. Lo que a mí lo que me da risa es que se denuncia lo de Colombia cuando actúa la policía. O sea, como denunció la izquierda y sus medios lo que pasaba en Chile. Pero lo que pasa en Venezuela no lo sacan o lo sacan muy poco. El COVID está acabando con la población de Venezuela. Es increíble el brote que hay en los hospitales. No hay nada. En las clínicas no te quieren recibir si no llevas un seguro que por lo menos te cubra mil dólares diarios por lo menos. Así está Venezuela. Venezuela está muriendo. Yo no sé qué más tiene que pasar antes de que la opinión pública internacional, las organizaciones internacionales, dejen de hablar tanta paja. Señores de la OEA, ustedes son pura paja. Pura paja. Señores de la otra organización que existe en América, ustedes son pura paja. No me recuerdo ya ni el nombre. Pura palabra. ¿Hasta cuándo las palabras? La gente está desesperada. ¿Por qué creen ustedes? Y me perdonan, pero yo hablo así. No tengo otra manera de hablar porque me angustia, me arrecha de verdad. Cuando yo veo que el pueblo venezolano está muriendo y prefiere irse como sea, atravesando la frontera. Otros se tiran por México en manos de coyotes porque están desesperados, angustiados de lo que pasa en Venezuela. Eso no es vida lo que pasa en Venezuela. ¿Cómo lamento yo tener familia en Venezuela? La que yo me la quisiera traer y no me la puedo traer. Y los que estamos afuera también sufrimos por eso. Y ayudamos. Y las remesas, claro, que van a aumentar. Pero no hallamos cómo hacer porque no encontramos salida. No encontramos aliento. Y es pura paja. Paja. El grupo este de Lima, pura paja. La ONU, pura paja. Se ha vuelto pura paja. Pura palabra. Pura palabrita. Nada. ¿Qué falta le hace a esta dictadura? Una mano dura que los enfrente. Y ya, con esa fuerza, miren, la fuerza, los militares venezolanos son tan alcahuitas, son tan cómplices. Les metieron, les ordenaron que los emboscaran, los vendieron por la narco guerrilla, los vendieron. Sabían de lo que iban a hacer. Les metieron, le tienen secuestrado a ocho militares y en Venezuela no pasa nada. Y se le siguen parando firme a un hombre que ni venezolano es como Nicolás Maduro. Me he dicho cosas que antes no había querido decir, pero es que la rabia lo lleva a uno a eso. No voy a creer yo en las fuerzas armadas. Eso dan vergüenza, chicos. Ser militar en Venezuela es una vergüenza y me disculpan. Eso es una vergüenza. Ustedes no tienen cojones. Ustedes tienen las armas para no tienen cojones para enfrentar esta miseria, esta tragedia que están sufriendo los venezolanos. Esta hambre que están padeciendo los venezolanos. No puede ser, chicos. No puede ser. Yo por eso, en el caso de Mariela Santelis, apelo al no todos. También tengo que decir esto, que yo no puedo creer que todos los chavistas piensan igual. Debe haber, por supuesto, gente que piense bien y que quiera hacerlo bien, pero están involucrados también. ¿Cómo permiten que las personas que protesten las metan presas por protestar? Porque tienen el valor, esas mujeres, la mujer venezolana muchas veces tiene el coraje que no tienen muchos hombres. Esos que se dejaron quitar la sede del Palacio Legislativo. Hoy lloran como mujer, lo que ayer no defendieron como hombres. Se lo vuelvo a decir, señor Guaidó, usted quedó mal. Usted debió morir en el Palacio Legislativo y el pueblo hubiera salido a respaldar a todos esos diputados. Pero que va, han dejado avanzar el comunismo y ahora es difícil. Es difícil y con, de verdad, con estos mediadores, este plan de salvación nacional. Oiga, pero es que, ¿en qué cabeza cabe, chico? ¿Ustedes creen que los comunistas están pensando en eso? Que los castristas, ahí está Cuba, ahí está Cuba. Ahorita no tiene ni gasolina, ni dólares, ni nada. Padre, te pido al Padre Celestial que derrame sus bendiciones sobre Venezuela y que los asista, que los ayude. Terrible, terrible situación. Perdonen que yo me extienda hoy en él. Padre, te pido al Padre Celestial.